Esta casa, el lugar de la memoría y la tolerancia e inclusión social, para nosotros es sumamente importante mostrar este producto que es un sueño, pero también pensamos que es una respuesta fuerte, asertiva, que tenemos que dar no a quienes están en contra de la igualdad de género, sino justamente a las personas que necesitan conocer más. Nada más que me queda agradecer nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad.